Buenas tardes a todos los que nos siguen. Por supuesto, un saludo especial al ministro Salas, a la ministra Jiménez y al presidente ejecutivo de la Caja, don Ramón Macaya. Esta tarde queremos hacer una actualización sobre el nivel de avance con respecto al bono proteger. En este momento tenemos 870 mil 170 personas que ya han hecho su solicitud del bono proteger. Pero también es importante señalar que la noche de ayer se lograron concretar una cantidad importante de pagos a las personas que se encuentran registradas en la plataforma. Ayer logramos hacer la colocación de 25 mil 941 bonos, de los cuales 22 mil 500 fueron canalizados por el Ministerio de Trabajo y cerca de 3 mil 441 bonos fueron canalizados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Con esto seguimos avanzando con paso firme y claramente con toda la responsabilidad por poder llegarle a las personas que han tenido una afectación laboral con la emergencia que estamos enfrentando. Quisiera puntualizar y ser enfática e insistente en que estamos teniendo dificultades con algunas personas que nos están aportando sus cuentas bancarias con algún error. En la noche de ayer tuvimos cerca de 600 depósitos que fueron devueltos porque encontramos una vez más alguna dificultad para poder colocar los recursos en las personas. Como saben, ya teníamos cerca de 2 mil personas a las que no les ha llegado su bono proteger porque tenemos problemas con sus cuentas bancarias y la noche de ayer se sumaron estos otros 600 casos. Es importante que las personas que ingresaron desde los primeros días puedan revisar en la página web del Ministerio de Trabajo, en la lista de beneficiarios que ahí se reporta para poder identificar si su número de cédula está ahí planteado y esto lo que nos estaría alertando es que tenemos un problema con su cuenta bancaria. ¿Qué tipo de problemas estamos teniendo? Fundamentalmente cuentas que no están activas, cuentas que corresponden a una moneda en dólares o por ejemplo también personas que nos aportaron alguna cuenta IVAN que está asociada a una tarjeta de crédito. Estas son fundamentalmente las razones que podrían estar explicando por qué estas cuentas están rebotando. En la página web del Ministerio van a poder encontrar no sólo el número de cédula de las personas que están en esta situación, sino que también la indicación de cuál es el problema que hemos tenido. Esto podría estar incidiendo de forma significativa en que no podamos llegar a personas que realmente lo están necesitando y las cuales ya han pasado por los procesos de validación y efectivamente cuentan con todos los requisitos para poder ser beneficiarios del Bono Proteger. Necesitamos la colaboración de las personas para tener certeza que la información que nos están aportando es la información correcta, que no tiene errores y que definitivamente sus cuentas están activas. Con esto seguimos avanzando y estaremos en los próximos días, probablemente la otra semana ya, presentando ante la Asamblea Legislativa el presupuesto de la República que nos permitirá además habilitar más recursos para poder seguir generando opciones de pago para las personas solicitantes del Bono Proteger. Gracias. Gracias.